Identidad, sensaciones, sabores, diversión, deportes. Todo lo que pasa en Tucumán pasa en la Marquesina. No te pierdas este verano en nuestra provincia y mira lo que viene en esta nota. Bueno, soy Pablo Galeano, gerente del servicio post-vendo de Yumac y estamos lanzando acá en Los Valles una iniciativa para toda la gente que está veraneando por acá. Estamos en Los Castaños y nada, es para toda la gente que quiera acercarse por acá, trayendo su moto o su cuatriciclo. Le hacemos un servicio técnico gratuito con cambio de aceite incluido y aparte le damos un diagnóstico en general de cómo está su unidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Facundo Andrada. Soy encargado de marketing del grupo Yumac. Estamos hoy en Tafí del Valle, en el complejo Los Castaños, con el evento Motoservice. Bueno, este es un evento que venimos haciéndolo hace tres meses. Se hizo primero en Salta el día 7 de noviembre, después se hizo en Jujuy el día 6 de diciembre y en esta fecha se hace en Tafí del Valle, que es la fecha que correspondería a Tucumán. Bueno, el evento consiste en darle un diagnóstico a todos los usuarios de motos del lugar y bueno, estamos trabajando para que la persona también tome conciencia de lo que es el mantenimiento de la moto y de todas las partes que tiene que ir siguiendo. Venimos de Julio trabajando con la idea de que la gente tome conciencia del estado actual de su vehículo. Muchas veces las personas usan la moto y no tienen una idea de cómo se va desgastando cada parte de la moto. Y bueno, con esa idea empezamos a trabajar y lo que surgió es esta idea con un poco, bueno, con la idea de integrar a nuestros clientes a esa idea. Yumaque se encuentra en seis provincias y bueno, vamos yendo, o sea, cada mes a una provincia. En el mes de febrero seguramente iríamos a Catamarca. Donde pueden acercarse a nuestro local, en donde se le hará un servicio con profundidad a la moto y tenemos varias ofertas y combos sobre el servi de cada unidad. Donde se le puede hacer, aparte del servi completo, un lavado y aparte ponemos el producto slime para las ruedas. Que es un sistema antipinchadura, un sistema novedoso. Bueno, con esto queremos cerrar para que el cliente de Yumaque esté contento y satisfecho con los servicios que se están realizando y que puedan acercarse para que puedan seguir realizando los servicios y tengan confianza en nosotros. Muchas gracias. Tarjeta a su crédito es la tarjeta de los espectáculos. Mira todo lo que Enero tiene para disfrutar en espectáculos en Tucumán. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que tener tu tarjeta a su crédito y comprar tus entradas en seis cuotas sin interés. Soy Cris Morena y estoy en la Marquesina. Timo Dela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!